hola a todos los amigos del canal sean bienvenidos a una nueva entrega de lecturas del código civil hoy estamos situados en la lectura del título quinto de la accesión como modo de adquirir el dominio estamos también recordando que ya pasamos al libro segundo es en el que estamos de los bienes y de su dominio posesión uso y goce en los capítulos anteriores revisamos el título primero de las varias clases de bienes el título segundo del dominio el título tercero de los bienes nacionales y el título cuarto de la ocupación así que vamos a proseguir con la lectura hoy día del título quinto que sería de la accesión el artículo 643 nos señala de que sea la accesión la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella los productos de las cosas son frutos naturales o civiles el párrafo primero trata de las accesiones de frutos de que sean los frutos naturales el artículo 644 nos señala se llaman frutos naturales los que da la naturaleza ayudada o no de la industria humana por su parte el artículo 645 nos señala de los estados en que pueden hallarse los frutos naturales los frutos naturales se hallan pendientes mientras que adhieren todavía a la cosa que los produce como las plantas que están arraigadas al suelo o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva como las maderas cortadas las frutas y granos cosechados etcétera y se dicen consumidos cuando se han consumido verdaderamente o se están enajinados el artículo 646 nos señala de que los frutos naturales pertenecen al dueño de la cosa fructuaria salvo en ciertos casos los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella sin prejuicio de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre al poseedor de buena fe al uso fructuario al arrendatario así los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por cultivo y las frutas semillas y demás productos de los vegetales pertenecen al dueño de la tierra así también las pieles lanas astas leches cría y demás productos de los animales pertenecen al dueño de estos por su parte el artículo 647 nos señala de que sean los frutos civiles y de los estados en que pueden hallarse se llaman frutos civiles los precios pensiones o cánones de arrendamiento o censo y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran el artículo 646 de a quien pertenezcan los frutos civiles los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen de la misma manera y con la misma limitación que los naturales el artículo el párrafo 2 ahora del título quinto de la accesión corresponde a las accesiones del suelo el artículo 649 señala de que sea el aluvión se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o un lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas el artículo 650 señala de cómo accede el terreno de aluvión a las heredades riberanas regla general el artículo 650 nos señala que el terreno de aluvión accede a las heredades riberanas dentro de sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta el agua pero en puertos habilitados pertenecerá al estado el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forma parte de la ribera o del cauce y no accede mientras tanto a las heredades contiguas el artículo 651 señala de cómo accede el terreno de aluvión a las heredades riberanas regla especial siempre que prolongadas las antes dichas líneas de demarcación se corten una a otra antes de llegar al agua el triángulo formado por ellas y por el borde del agua accederá a las dos heredades laterales una línea recta que lo divida en dos partes iguales tirada desde el punto de intersección hasta el agua será la línea divisoria entre las dos heredades el artículo 652 señala de la abulsión sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro conserva el dueño su dominio para el solo efecto de llevársela pero si no la reclama dentro del subsiguiente año la hará suya el dueño del sitio a que fue transportada por su parte el artículo 653 señala de las heredades inundadas si una heredad ha sido inundada el terreno restituido por las aguas dentro de los cinco años subsiguientes volverá a sus antiguos dueños por su parte el artículo 654 señala de la accesión cuando un río varía de curso si un río varía de curso podrán los propietarios riveranos con permiso de autoridad competente hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce y la parte de este que permanentemente quedare en seco accederá a las heredades contiguas como el terreno de aluvión en el caso del artículo 650 concurriendo los riveranos de un lado con los del otro una línea longitudinal dividirá el nuevo terreno en dos partes iguales y cada una de estas accederá a las heredades contiguas como en el caso del mismo artículo el artículo 655 señala de la accesión cuando un río abandona su cauce al dividirse en dos brazos si un río se divide en dos brazos que no vuelven después a juntarse las partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas accederán a las heredades contiguas como en el caso del artículo precedente el artículo 656 señala de la accesión de las nuevas islas que no han de pertenecer al estado acerca de las nuevas islas que no hayan de pertenecer al estado según el artículo 597 se observarán las reglas siguientes número 1 la nueva isla se mirará como parte del cauce o lecho mientras fuera ocupada y desocupada alternativamente por las aguas en sus creces y bajas periódicas y no accederá entre tanto a las heredades riveranas número 2 la nueva isla formada por un río que se abre en dos brazos que vuelven después a juntarse no altera al anterior dominio de los terrenos comprendidos en ella pero el nuevo terreno descubierto por el río accederá a las heredades contiguas como en el caso del artículo 654 número 3 la nueva isla que se forme en el cauce de un río accederá a las heredades de aquella de las dos riberas a que estuviera más cercana a toda la isla correspondiendo a cada heredad la parte comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella si toda la isla no estuviera más cercana a una de las dos riberas que a la otra accederá a las heredades de ambas riberas correspondiendo a cada heredad la parte comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella las partes de la isla que en virtud de estas disposiciones correspondieran a dos o más heredades se dividirán en partes iguales entre las heredades comuneras cuarta regla para la distribución de una nueva isla se prescindirá enteramente de la isla o islas que hayan preexistido a ella y la nueva isla accederá a las heredades riberanas como si ella sola existiese quinta regla los dueños de una isla formada por el río adquieren el dominio de todo lo que por aluvión acceda a ella cualquiera que sea la ribera de que diste menos el nuevo terreno abandonado por las aguas sexta regla a la nueva isla que se forme en un lago se aplicará el inciso segundo de la regla tercera precedente pero no tendrá parte en la división del terreno formado por las aguas las heredades cuya menor distancia de la isla exceda a la mitad del diámetro de esta medido en la dirección de esa misma distancia eso es con respecto a lo que sería de las accesiones del suelo ahora el tercer párrafo nos señala de la accesión de una cosa mueble a otra de que sea la adjunción el artículo 657 señala la adjunción es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra o en un marco ajeno se pone un espejo propio el artículo 658 señala de cuando opera la regla accesorius sequitur naturam sui principalis en la accesión en los casos de adjunción no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra el dominio de los accesorios accederá al dominio de lo principal con el gravamen de pagar al dueño de la parte accesoria su valor el artículo 659 nos señala de la estimación de las cosas unidas como criterio para asignarles el carácter de principal nos indica el 659 si de las dos cosas unidas la una es de mucho más estimación que la otra la primera se mirará como lo principal y la segunda como lo accesorio si mirará como de más estimación la cosa que tuviera para su dueño un gran valor de afección por su parte el artículo 660 nos señala del uso ornamental como criterio para asignar el carácter de accesoria si no hubiere tanta diferencia en la estimación aquella de las dos cosas que sirva para el uso ornato o complemento de la otra se tendrá por accesoria el artículo 669 por su parte nos indica del mayor volumen como criterio para asignar el carácter de principal en los casos a que no pudiera aplicarse ninguna de las reglas precedentes se mirará como principal lo de más volumen el artículo 662 nos señala de que sea la especificación nos dice que la otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera como si de uvas ajenas se hace vino o de plata ajena una copa o de madera ajena una nave no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie pagando la hechura a menos que en la obra o artefacto el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia como cuando se pinta el lienzo ajeno o de mármol ajeno se hace una estatua pues en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicios si la materia del artefacto es en parte ajena y en parte propia del que la hizo o mandó a ser y las dos partes no pueden separarse sin inconveniente la especie pertenecerá en común a los dos propietarios al uno aprorrata del valor de su materia y al otro aprorrata del valor de la suya y de la hechura de que sea la mezcla el artículo 663 nos indica si se forma una cosa por mezcla de dos materias áridas o líquidas pertenecientes a diferentes dueños no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños proindiviso a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca a menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere considerablemente superior pues en tal caso el dueño de ella tendrá derecho para reclamar la cosa producida por la mezcla pagando el precio de la materia restante el artículo 664 nos señala de los casos en que pueda procederse a la separación en todos los casos en que el dueño de una de las dos materias unidas no sea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y aptitud y pueda la primera separarse sin deterioro de lo demás el dueño de ella sin cuyo conocimiento se haya hecho la unión podrá pedir su separación y entrega a costa del que hizo uso de ella el artículo 665 por su parte nos señala de los derechos del dueño de una materia cuando tenga derecho a la propiedad de la cosa en que ha sido empleada en todos los casos en que el dueño de una materia de que sea hecho uso sin su consentimiento tenga derecho a la propiedad de la cosa en que ha sido empleada lo tendrá igualmente para pedir que en lugar de dicha materia se le restituya otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud o su valor en dinero de los casos en que solo se tiene derecho al valor de la materia el artículo 666 nos indica el que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya se hacía por otra persona se presumirá haberlo consentido y solo tendrá derecho a su valor el artículo 667 nos señala de la responsabilidad de quien haya hecho uso de materia ajena sin conocimiento del dueño y sin justa causa de error el que haya hecho uso de una materia ajena sin consentimiento del dueño y sin justa causa de error estará sujeto en todos los casos a perder lo suyo y a pagar lo más de esto valieren los perjuicios y rogados al dueño fuera de la acción criminal a que haya lugar cuando ha procedido a sabiendas si el valor de la obra excediere notablemente al de la materia no tendrá lugar lo prevenido en el precedente inciso salvo que se haya procedido a sabiendas el cuarto párrafo de la accesión nos señala de la accesión de las cosas muebles a inmuebles nos dice el artículo 668 de la edificación como una especie de accesión si se edifica con materiales ajenos en suelo propio el dueño del suelo será dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio u otro tanto de la misma naturaleza calidad y aptitud si por su parte no hubo justa causa de error será obligado al resarcimiento de perjuicios y si ha procedido a sabiendas quedará también sujeto a la acción criminal competente pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos solo habrá lugar a la disposición del inciso anterior la misma regla se aplicará al que planta o siembra en suelo propio vegetales o semillas ajenas mientras los materiales no estén incorporados en la construcción o los vegetales arraigados en el suelo podrá reclamarlos el dueño el último artículo de este párrafo señala el artículo 669 de los derechos del dueño del terreno en que se hubiere edificado plantado o sembrado sin su conocimiento el dueño del terreno en que otra persona sin su conocimiento hubiere edificado plantado o sembrado tendrá el derecho de hacer suyo el edificio plantación o cementera mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios si se ha edificado plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno será éste obligado para recobrarlo a pagar el valor del edificio plantación o cementera eso sería con respecto al título de la accesión el título quinto que acabamos de ver en el siguiente vídeo vamos a revisar lo que corresponde al título sexto de la tradición de la tradición